Bienvenidos a una de las áreas más interesantes de Terrazas Coyol. Es un avión interactivo en el cual con una moneda de 10 pesos se puede adquirir alimento para los periquitos australianos que han sido adiestrados para que puedan alimentarse en la propia mano del visitante. Aquí tenemos una cápsula que se adquiere. Fuera del aviario tenemos su alimento preferido que es el alquiste y ya una vez que tenemos el alimento podemos pasar al área en donde hay un sinnúmero de periquitos australianos que pueden ser alimentados por cada visitante. Es una convivencia muy cercana con la naturaleza. Y podemos ver cómo los animales conviven con las personas. Es un lugar único en este puerto de Veracruz donde los niños pueden aprender lo más importante que es cuidar a todos los seres vivos. Esto no es una jaula de periquitos, ellos están en su ambiente y aquí se hace la propia reproducción de la especie. Ya muchas de estas aves han nacido aquí, ya son originarias de terrazas coyotes. Cada vez se multiplican más y cada vez son más amigables con toda la clientela de este hermoso lugar. Te invitamos a que conozcas y disfrutes la naturaleza en todo su esplendor ya que difícilmente podrás tener una experiencia como la que te vive en este lugar que razas coyotes. Gracias. 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 Gracias.